Hola, soy Javier Barahona y estoy en Casa María de Omnium y hoy día nos reunimos acá para probar los amplificadores Ashdown. Dentro de las características principales de este equipo está el ecualizador de nueve bandas y bueno, la característica agujita de Ashdown. Vamos viendo desde el principio, podemos desactivar nuestra ecualización y probar el equipo de forma plana. Y podemos activar con este botón nuestro ecualizador de nueve bandas. Además, tenemos un shape de entrada, lo que nos da una forma que excita a los medios, dando un sonido bien nasal. Con una pre-ecualización de forma automática, también tenemos el botón pasivo activo, para el caso de los instrumentos activos. Y luego tenemos este famoso ecualizador de nueve bandas, que vamos a ir probando uno por uno, con un loop pre-grabado. Podemos ir viendo banda por banda, hasta lograr el sonido que estamos buscando. Esto lo hace un equipo en extremo versátil. Estamos llegando a la banda aguda, donde podemos darle ese carácter, ese crunch, que nos gusta para que se sienta la cuerda bien metálica. Y de esa forma, le podemos dar el carácter que estamos buscando. Además, tenemos un drive de tubo, lo que nos da cierto carácter también y una onda... Esa suciedad que nos gusta un poquito para rockear, que se sienta un poquito más de cuerpo. Y empasta muy bien con las guitarras, cuando estamos con el batero ahí en vivo. Y también tenemos una compresión, que se siente bien la diferencia. Ahí estamos, más o menos, al medio. Una compresión que no es tan invasiva, así que lo hace también bien versátil y bien amable. Y además tenemos esto que es muy especial, tiene un sub bajo, lo que le añade una octava más grave de lo que estamos tocando. Lo que le añade es el sustento grave que llena todo el espacio. Es especial para trabajar con efectos, con distorsión y también con formatos tipo Power Trio, con pocos músicos y bajo muy presente y muy llenador. También funciona muy bien con distorsiones, como les decía recién. Ahora con el sub. Y con todos esos elementos combinados podemos básicamente encontrar el sonido para tocar en el estilo que deseemos. Entonces, en este caso voy a dejar una ecualización más o menos equilibrada, que me gusta mucho a mí. Para un jazz bass de este tipo y utilizando mi mano derecha puedo darles distintos carácteres o distintos sonidos. Podemos tener un sonido muy equilibrado para el slap. Se siente muy claro el agudo, si queremos darle un poco más de curva, bajamos los medios para darle la característica sonrisa. Un poco más de compresión. También lo podemos aplanar solamente con este botón. Y dejamos la ecualización plana. Resintiendo qué es lo que nos entrega el bajo. También podemos ecualizar hacia abajo. Lo cual es muy bueno también. Y podemos buscar también nuestro sonido desde ahí. Se puede generar un shape. Cortar algunas frecuencias. Y también con este botón añadir... Un sonido mucho más medioso, que también viene muy bien. Un sonido más tipo hard rock, a veces más antiguo y con algunas distorsiones tipo big muff. Funciona muy bien. También podemos buscar alguna sonoridad más rockera. Ocupando el drive. Una buena compresión. Un poco de surf. Y añadiendo ese crunch. Ese agudito rico. Hace que se perciba muy bien la cuerda. Y que también funciona muy bien con uñetas. Los invitamos a probar los equipos Ashdown acá, en Casa Amarilla. Y agua. Y agua. Y agua. Y agua. Gracias por ver el video